Hola amigos ajedrecistas, los saluda Gastón Moacet, jugador de ajedrez del Club de Ajedrez Pensado de Córdoba, profesor de ajedrez del taller de ajedrez del Colegio Nacional de Montserrat. Bueno, como en otras filmaciones, hoy les voy a presentar una partida de ajedrez, en este caso, del campeón mundial Alejandro Alequine, dentro de esta serie de partidas que utilizamos para tratar de mejorar nuestro nivel de comprensión y nuestro nivel de juego. Vamos a ver una partida clásica, como yo siempre explico, una forma muy buena para tratar de mejorar nuestro juego de ajedrez es estudiando partidas que son paradigmáticas, es decir, partidas que son como un buen modelo en el que se pueda apreciar aspectos que son centrales en el juego del ajedrez. Es muy difícil llegar a ser un muy buen jugador de ajedrez porque uno tiene que lograr tener un dominio de una amplia cantidad de temas. Eso se va a ir logrando paulatinamente, pero para ir mejorando tenemos que tener claridad de algunos temas que son como centrales. Esta partida que vamos a ver del maestro Alequine se enmarca dentro de un tema de estudio muy importante que nosotros le denominamos el dominio del centro del tablero. Hay muchísimas cosas escritas con respecto a lo que es el dominio del centro del tablero y el por qué el centro del tablero es tan importante y es tan significativo. Pero el centro del tablero efectivamente tiene un valor estratégico fundamental ya que nuestras piezas en este sector del tablero se potencian en su acción y el dominio de las zonas centrales nos posibilita también muchas veces tener la disponibilidad para tratar de conseguir nuevos espacios, nuevas ganancias en otros sectores del mismo. No hay ninguna partida entre grandes maestros en donde no vayamos a ver que un elemento central en la lucha es el centro del tablero y su dominio. Vamos a ver una partida en la que veremos como Alequine tiene la posibilidad de tener mayor dominio en el centro y eso va a posibilitar también maniobras de ataque al rey contrario. Tarrasch juega con las blancas, Alequine juega con las negras, la partida arranca con d4, las negras contestan caballo f6. Las blancas jugaron caballo f3, e6, c4 y las negras contestan en este momento c5. Alequine era un jugador que le gustaban mucho las posiciones tácticamente complejas. Acá vemos con claridad que las negras también están invitando a que se tome algún tipo de decisión en la zona central. El blanco podría ser una jugada muy tranquila como defender el centro de esa manera. Pero escogieron una más violenta que es conquistar el mayor espacio en el centro. Si bien en general de esto van a derivarse posiciones en donde el centro va a estar como quien dice más trabado. Pero en este momento Alequine sorprende con un gambito que se llama gambito de Blumenfeld. Y acá ya podemos aprovechar para comprender cuál es la lógica de los gambitos. Alequine hace una jugada que actualmente los maestros no utilizarían mucho, pero que se denomina el gambito Blumenfeld. ¿Qué es un gambito? Un gambito es como en este caso un movimiento que está entregando material, es decir, que está haciendo como un sacrificio de material, en este caso un peón, a cambio de algún otro de los beneficios por los cuales nosotros luchamos en el ajedrez. Nosotros siempre hablamos de los cuatro conceptos centrales, que son M de material, E de espacio, C de centro y de iniciativa. Yo le llamo el Messi, Messi con C. Siempre están en juego esos cuatro grandes valores y nuestras jugadas, las jugadas de los maestros en general se orientan a conquistar algunos de esos aspectos. En este caso los gambitos habitualmente entregan material a cambio de una conquista de otro de esos valores. En este caso es el centro. Por supuesto que si las blancas ahora capturaran inmediatamente, quizás me estarían permitiendo mantener un dominio en el centro sin ningún tipo de sacrificio de material. Por eso es que en el gambito Blumenfeld las blancas primero capturan en E6. Si ahora nosotros capturáramos con el peón D se cambiarían las damas, perdería el enroque, no tiene ningún sentido, sino que el sentido del gambito Blumenfeld justamente es el capturar con el peón F y si el blanco entonces captura el peón de B5, las negras tienen un peón de menos, como en esta situación, tienen un peón de desventaja, pero a cambio de tener cierto dominio bastante significativo del centro del tablero. Es decir, el peón está en E6, el peón en D5, es como que las negras tienen un peón de menos, pero al menos tienen una interesante posición de dominio del centro. Tarrach en su partida siguió con E3. Posiblemente los jugadores actuales o la teoría indique que sea más eficaz la jugada de caballo C3. Bueno, pero vamos a ver la partida original. Tarrach juega E3 y entonces Alekine desarrolla el alfil y el alfil ya se va a ubicar en una diagonal que vamos a ver que va a tener bastante importancia en esta partida. Alfil a D6 el blanco juega caballo C3 las negras enrocaron las blancas juegan alfil a E2 y las negras juegan alfil en B7. Paulatinamente vamos viendo como las negras aunque tengan un peón de menos están reforzando la situación central y quizás en algún momento entonces también pueden llegar a tener un avance del peón de E6 a E5 y tendríamos aún mayor dominio de casilleros centrales. Acá cuando uno trabaja en el programa de liches uno siempre está como muy tentado en hacer esto activar el módulo de análisis automático que tiene el programa y seguramente al activar el módulo de análisis que tiene el programa uno empieza a guiarse con las propuestas con las propuestas que puede dar el programa. ¿Sí? Me detengo acá un poquito. ¿Ven? Acá por ejemplo el programa dice si las blancas jugaran a caballo G5 amenazando acá lo da como una variobra interesante para empezar a presionar sobre este punto pero yo lo que siempre digo es estos programas informáticos a veces nos pueden confundir y creer que no que nos podemos ahorrar la tarea de pensar nosotros entonces apago el programa Tarrasch en este momento del partido jugó B3 preocupado por ver cómo va a ser para jugar este alfil caballo B7 alfil B2 alfil B2 juegan las blancas y las negras juegan Dama E7 ¿Ven? esta es una linda posición para efectivamente ver cuáles han sido las ventajas de haber entregado este peón que aunque esté de ventaja para el bando blanco las negras han logrado por ejemplo una de las metas más importantes en una apertura que es la conexión que las torres ya han logrado entre ellas todas las piezas negras ya están en posiciones activas de juego como quien dice si han logrado ya desarrollarse tenemos junto con eso cierto dominio del centro tenemos en contra un peón de menos ¿sí? bueno eso es lo que caracteriza a los gambitos uno ha hecho una entrega de material pero esa entrega tiene un sentido compensarse a partir o de la actividad de las piezas o del dominio del centro a mí esta posición de alequines siempre me ha gustado mucho porque me parece que es como muy muy activo su estilo de juego bueno entonces dijimos que la última jugada había sido dama e7 juegan las blancas hacen el enroque y las negras traen la torre a la columna de 8 completamos el desarrollo y ahora es donde tendríamos que tratar nosotros de pensar también cuál va a ser el plan de juego de las negras yo acá mi recomendación sería que ustedes traten de detener un poco el video y pensar qué plan de juego creen ustedes que las negras debieran de intentar el dominio del centro fundamentalmente ayuda mucho en posiciones en donde uno aspire a atacar al rey contrario ¿por qué? porque el dominio del centro y el avance posibilita que en muchos casos las piezas defensoras del enroque tengan que replegarse a posiciones más pasivas aquí el plan negro probablemente incluya el avance de los peones porque si el peón d6 lograse avanzar al centro y luego llegar a e4 generaría como una avanzada en esta estructura central que obligaría a las piezas blancas a retirarse a posiciones más pasivas y al mismo tiempo las piezas negras irían cada vez ganando más espacio para las posibilidades de ataque por eso en este momento del partido que le tocaba jugar a las blancas las blancas hacen esta movida y la próxima jugada negra fue e5 nada mejor no solo que tener el dominio del centro sino que este centro sea lo que nosotros le llamamos un centro dinámico es decir un centro que está teniendo las posibilidades de poder avanzar y seguir generando ganancia de espacio obligando además a las piezas blancas vas a tener que pasar a posiciones cada vez más pasivas aquí se ve con claridad que aunque tengamos un peón de ventaja con blancas ese peón está bastante compensado por la actividad y por el dominio central del negro tras el movimiento e5 ahora la amenaza empieza a ser como muy concreta empieza a ser el avance hacia e4 las blancas hicieron ya una maniobra que va a ser preventiva así como el caballo en f3 es muy buen defensor del enroque ahora se está planteando que ese caballo tenga un lugar para poder retornar vía d2 a f1 y nuevamente volver a tener una posición bien defendida de la estructura de peones las negras igualmente avanzan el peón y cuando el caballo se retira ahora aprovechan para que el caballo que está en d7 se nos aproxime a la zona en donde va a darse la batalla que es el flanco del rey caballo d1 empieza a armar una fortaleza defendiendo los puntos más frágiles que va a tener este enroque el punto de f2 el punto de ustedes piensen que ya por ejemplo estábamos amenazando por ejemplo sacar con el caballo acá o saltar con el caballo acá y empezaban a quedar bastante flojos los puntos de f2 y el punto de h2 caballo d1 entonces en este momento juegan caballo de af4 aquí en cualquier momento también se podría sumar la dama en el ataque dama h4 amenazaríamos tanto en h2 como amenazaríamos en f2 y aquí de repente ya se están empezando a plantear amenazas por ejemplo podría ser una amenaza capturar el peón de h2 para después hacer un ataque a la descubierta o sea que aquí ya en este momento del partido hay amenazas bastante importantes que el blanco tiene que tratar de resolver la partida siguió así alfil por g4 caballo por g4 estamos amenazando en este lugar amenazamos con dos piezas en f2 pero f2 todavía es un bastión que está más defendido caballo f1 el blanco el blanco ha logrado armar una buena estructura defensiva y sin embargo las piezas negras se siguen acercando peligrosamente al ataque dama g5 y de repente empieza a concentrarse también en algún tipo de ataque todas las piezas todos los casilleros por delante de nuestro rey están teniendo la presión de distintas piezas negras dama g5 la partida siguió con el movimiento h3 cada vez que nosotros movemos un peón de los que protegen a nuestro rey la estructura empieza a debilitarse y sin embargo en este momento del partido está muy difícil jugar con las blancas en una situación como esta está realmente muy difícil tomar elecciones o tomar decisiones de cómo jugar y hacia dónde jugar acá las negras escogen retirar el caballo al casillero h6 en cualquier momento entrar el alfil por esta vía o hasta en algún momento podría llegar a haber sacrificios de peones por ejemplo peón acá y avanzar para que el alfil pueda jugar acá le toca jugar a las blancas jugar un rey h1 las negras van a reorganizar el caballo ya sea para que entre por h4 en algún momento y genere nuevas debilidades en la estructura o como ya veremos en esta partida aconteció que tenga que tenga este caballo también posibilidades de dar algún jaque en esta partida en particular en este momento tras caballo h2 que jugaron las las blancas acá vemos que en cualquier momento se puede dar la posibilidad de dar un jaque y en caso de que nos capturen se armaría como una estructura de ataque tremendamente peligrosa con la apertura además de la columna F si el caballo volviese F se elimina y la posición de jaque mate en este lugar es tremendamente dura y este caballo sería muy difícil de que pueda sostener mucho la posibilidad de defender este sector sé que acá ya estamos en una posición en donde está muy incómodo pero muy incómodo que hizo Alekin en este momento no dio este jaque todavía sino que hizo una jugada para la apertura para la apertura de la diagonal las partidas con el dominio del centro insistimos muchas veces que la clave está en el dominio de el dinamismo que ese centro tiene entonces este centro es tremendamente dinámico sigue avanzando y sigue generando líneas que se abren para el ataque contra el rey si llegáramos a una situación así veríamos que el blanco no tiene prácticamente ninguna chance ninguna chance ante semejante cantidad de piezas atacando en este lugar un alfil otro alfil el caballo la dama aquí habría que ver si jugamos así o si jugamos primero con el caballo muy difícil la posición acá para el blanco bueno en la partida no capturo sino que en la partida jugó alfil hacia uno este peón dio un paso más consolidando completamente la ventaja la ventaja de espacio un jaque y el alfil volvió a instalarse en una diagonal que por lo menos está abierta y acá ya viene la maniobra que va a definir la partida caballo g3 el rey se movió no capturó por esto mismo que habíamos visto que no hay ninguna chance de frenar imaginemos cosas así no hay ninguna chance de que este realmente esté defendiendo entonces cuando dio jaque no capturó sino que el rey se corrió alequine desubicó a la dama si la dama volviera a c1 ya ganaríamos materiales jugando un caballo 2 la dama se retiró a 4 jaque regresa para seguir defendiendo alequine no tiene ningún apuro acá debe haber otras jugadas también ganadoras defiende completamente todos los puntos débiles dama a6 h5 ya el caballo no tiene ni siquiera ninguna movilidad b6 quizás con intenciones de hasta sacrificar torre por dama por que la dama vuelva a la defensa jaque y ahora le quine un pasito más del peón la torre está totalmente atrapada se corrió la torre ganó una calidad y para seguir atacando al fil e6 amenazando la captura en h3 el rey se corre ante esa amenaza y resulta que alequine destruye la posición de todas maneras pues ya tenemos como habíamos visto en alguna otra clase tenemos varias líneas de ataque sobre el rey entonces se puede calcular ya un ataque revolucionario de esa naturaleza al fil por h3 al fil por h3 y la torre entra con una fuerte amenaza de jugar torre por h3 que sería decisivo la única jugada es interponer en este momento el caballo y ahora vemos la utilidad de este peón echando al caballo y está totalmente frito acá intentó el negro el blanco perdón una jugada de descoordinación de las piezas caballo por entonces hay que tener cuidado porque el caballo nos ataca la dama y la dama tiene que seguir defendiendo esta torre hay que tener cierto cuidado de no meter la pata en este momento pero calculo muy bien a la kine que con esta jugada si las blancas llegan a jugar acá entra ya la dama al ataque y si las blancas jugaran aquí a g1 el alfil sale dando jaque y la dama ya gana la dama negra o sea aquí ya está completamente perdido el bando blanco bueno entonces volvemos muy rápidamente pero es una partida paradigmática en donde queda claro la idea de un gambito como en este caso perdón a ver como es que vemos la maniobra t5 b5 entonces así fue la partida alfil b7 b3 ahora llevo b7 alfil b2 dama b7 un roque torre d8 dama c2 e5 torre f1 e4 caballo d2 caballo e5 caballo d1 caballo f4 alfil por dama caballo h6 caballo f5 y aquí fue y aquí fue cuando jugó d4 esa jugada por ejemplo en este momento seguramente a ver vamos a ver si stockfish recomendaría la jugada d4 si ven en este caso coincide el análisis de la computadora con el análisis de alequine me parece que esa jugada es muy bonita sobre todo para volver siempre a tener en mente lo que es ese otro concepto que habíamos estudiado del ataque es la necesidad de la apertura de líneas para un ataque entonces el regalo si es necesario de dos peones con tal de que se abra una diagonal completa es una jugada preciosa entonces la partida fue alfil c1 d3 dama c4 jaque rey se escapa vuelve el alfil jaque si captura la captura era decisiva por eso es que juega rey g1 alfil jaque h1 torre f7 dama b6 h4 b6 jaque dama por b2 ganando una calidad y acá nuevamente el ataque revolucionario destruyendo las posibilidades de defensa y abandono bueno partida para mi gusto paradigmática de lo que es la idea central de un gambito estoy entregando un material como un peoncito con sólido centro gano espacio el centro tiene movilidad trato entonces de que ese centro con movilidad avance gane más espacio obligue a las piezas a retrotraerse y acá nos quedamos entonces con esa idea central el centro es algo que hay que intentar en toda partida de tener cierto dominio en toda partida hay que tratar de tener cierto dominio del centro poseerlo y que sea dinámico y que pueda conquistar un espacio es una es una meta pero central en cualquier que hay que tener en mente en cualquier en cualquier posición en cualquier partida es decir el centro siempre va a ser algo disputado por los buenos jugadores si uno quiere llegar a ser un buen jugador de ajedrez en ningún momento tiene que olvidarse la disputa de ese sector del tablero esta partida pero a mi gusto paradigmática en ese punto un sacrificio perder un peón pero una idea conceptual importante que tenemos que remarcar ustedes verán que a mi no me gusta tanto meterme en montones y montones de variantes que las tiene y el ajedrez después es importante también el cálculo de variantes y todo lo demás pero en las partidas paradigmáticas la idea es que nos queden conceptos bien claros para guiar nuestro juego y el concepto de dominio de centro es central bueno espero que les haya gustado entonces esta partida del maestro Alekine hasta la próxima